Las fuerzas de seguridad entregaron al presidente de la república, Jimmy Morales, el informe de incursión como parte del estado de sitio, decretado en Ichihuán y Tajumulco, San Marcos, donde destaca que se retomó el control de la zona. Se logró sin un solo disparo, poniendo a disposición cerca de 2.500 efectivos de seguridad, en donde hay mil o un poco más de mil elementos del ejército. Nos estamos proponiendo que sea la erradicación más grande de plantaciones de amapola en la historia del país. Asimismo, nos enfrentaremos también al problema más grande de la historia de poder restituir alimento. Además, se restableció el servicio de agua potable y se planifica que los servicios de salud y educación se presten con normalidad el lunes próximo. La información fue entregada al presidente en tiempo real desde el área del operativo. A partir de hoy, habilitamos este centro de operaciones conjuntas como un centro de coordinación interinstitucional, para que todos los días estemos actualizando la información que se vaya dando en el terreno. La Policía Nacional Civil ingresó con drones, GPS, inteligencia policial y barridos de terreno de artefactos explosivos, entre otras estrategias. De acuerdo a su instrucción, señor presidente, queremos la erradicación más grande que se haya dado en Guatemala. Una erradicación sin precedentes, eso significa poder focalizar todos nuestros equipos a la búsqueda de esas plantaciones y nuestra fuerza antinarcótica que mañana a primera hora comienza a erradicar. Tenemos no menos de 30 órdenes de captura que nuestros equipos de investigación criminal y de inteligencia ya están en el área precisando objetivos para poder operativizarla. El tren de desarrollo intervendrá con proyectos de desarrollo para los comunitarios una vez se restablezca la gobernabilidad. En cuanto esté establecido la gobernabilidad, puedan entrar a desarrollar proyectos de beneficio de la comunidad. El vicepresidente Jafet Cabrera, junto a funcionarios del organismo ejecutivo, se reunió con la comitiva de cooperantes G13 para conocer proyectos de desarrollo y protección del ambiente en la región Chortí. El gobierno de Guatemala fortalecerá la resiliencia en comunidades de Chiquimula, beneficiando a unas 5.000 familias, con el proyecto de recuperación del capital natural del corredor seco. Como gobierno estamos haciendo lo imposible por restablecer una economía que permita el desarrollo de los pueblos guatemaltecos. Logramos este año ya tener un fondo positivo para desarrollar los proyectos. En la cual estaremos invirtiendo lo que ya tenemos en nuestro presupuesto que son 10 millones de quetzales que están destinados justamente a este proyecto. Y ahora ya no vamos a comprar huevos a la tienda, no vamos a comprar carne a Jocotán, porque ahí tenemos la carne en la casa.